Y ahora me acompaña un gran artista, Ángel Calvo, padre ideológico y material de la conocidísima, Nicolasa, quien hace unos meses está atrás, nos presentó en exclusiva y sin censura una obra erótica con títeres al rojo vivo, una obra que más adelante, por supuesto, vamos a recordar aquí al sexto día, pero ahora junto a Ángel y aquí al hombre, al torero. Que me dais un beso. Vamos a presentarles una visión distinta de la famosísima Feria Mistura, pues Adolfo Bolívar se fue hasta allá y puso a prueba a más de un visitante extranjero. Ay, pobres gringos, con los retos más extremos e inquietantes de nuestra gastronomía. Este reportaje llega gracias a Nivea For Man, lo que los hombres quieren. El fiestón gastronómico más importante de Sudamérica reúne bajo el ritmo de sus cucharas y tenedores a gente de todo el mundo. ¡La patita se chupa! ¡Eso es! Jorge de Santiago de Chile, ¿pasa el reto al sexto día del suri? ¡Vamos, sí! ¡Vamos! ¡Uno! Es por eso que hoy fuimos, tras los pasos de los visitantes extranjeros, con más sabor, con más zongo rocozongo. Es decir, esos turistas con paladar criollo, enamorados de nuestra cocina. ¿Te gusta? Ah, bomicio, sí. Bien, bien. Ceviche de bols. ¡Ah! Uno, dos, tres. ¡Ah, listo! Muy bien. Listo, muy bien. Está bueno. ¡Bien! ¡Bien! Este vientón amiguito de sabor inigualable es siempre la atracción de todos los festivales de comida. Pero su graciosa y roedora apariencia convierte al Cuy en un reto para los turistas. ¿Te impactó ver al Cuy vivo? Sí, vivo no. Una vez que ya estaba muerto con sus patitas así y su boquita así. Parecía una rata, ¿no? Una rata sin pelo. ¿We have some meat we would like each of you to try and tell us what you think? ¿Es Cuy? ¡Uy! 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 Es como ratatouille. Try it and you tell me. Ratatouille. ¿Qué es going on? Have a piece, have a little piece. Es como pollo, un poco, me gusta. Es quenta cuy. Quenta cuy. Quenta cuy. ¿Qué es eso? Cuy. Así, es así, mira, así. Me gusta. Taca, 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 taca. El gringo le gustó el cuy. No sé por qué. No te dejes, todos le van a gustar. Sí. Solamente es raro que saben qué es y todavía le sigue gustando, ¿no? Debe ser muy rico. Se dice que los peruanos a la hora de meter diente nunca desperdiciamos nada. Y que del toro nos comemos todo. Pero para empujarse semejante pedazo testicular, hay que tener cojones. Para el ceviche. Este es el testículo de qué animal? Del toro. Del toro. Esto ya está zancochado. ¿Y se come un pedacito o se come toro? No, se come un pedazo. Pues no es de burro, ¿no? No es de burro. De burro más chico. ¿Cómo sabe? Esto se pica y acá lo puedes tener, ¿eh? O sea, que este es ceviche de criadía o es decir normal ceviche de testículo. Ceviche de bola. Ceviche de bola. Sí, así es. ¿Y qué pasa después que uno se come uno de estos platos de ceviche de testículo? Te pones como oso. ¿Ah, sí? La DM 40 platos. Ceviche de criadía. O testículo de toro. Estaba de vacaciones. ¿Te gusta? Ah, vomicio, sí. Bien, bien. Muy bien. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Ustedes saben de qué es este ceviche? ¿De qué? ¿Fish? ¿Fish? ¿O no fish? Es. No les voy a decir de qué es. Ceviche de bola. ¡Ah! Boles, bulls, bulls, bulls. Boles. ¿Qué animal es? ¿Qué animal es? Claro, bulls, 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 bulls. Boles, bulls, bulls, bulls. ¿Te gustan? Sí. Sí. La hora de subir lo extremo a nuestros retos había llegado. Los feligreses extranjeros de nuestros sabores ya estaban decididos a probar lo que venga. ¿Pero para ti? Hasta este rechoncho, viscoso, pero sabroso, suri vivo. ¡Ah! Ya está el suri vivo, tal cual, moviéndose. Este, ¿alguien quiere? No, no. ¿Tú te quieres comer ese suri? Claro, yo como soy estudiante de gastronomía, para demostrarles que esto se come en la selva, lo voy a hacer. Emanuel, ¿estás seguro? Claro, por supuesto. No me mientas, no me mientas, ¿ah? No, con lo voy a mentir. No me mientas. Sí, este es el alimento de la selva, es bien nutritivo y es sano. Ya una vez saca la cabecita, ya la puedes comer. ¡No! Se lo comió entero. Pero doblado y con nudo. ¡Ay, qué fuerte! Ya van tres personas que se han comido el suri sin cabeza, se come obviamente. Ya, no. ¿Pasa Ferrande de España el reto al sexto día? No, no, no. ¿Pasa Ferrande de España el reto al sexto día? ¿No pasa? ¡Sí! ¡Jamás! ¡Ferrande! 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 ¡No, no, 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 no! No hay forma. Ferrande, le sacamos la cabeza. No, 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 no. Sin cabeza, Ferrande. No, 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 ni sin cabeza ni con cabeza. No atraco. No atraco. No atraco. ¿Alguna vez en tu vida en Chile habías visto... Jamás. ¿El suri? Nunca en mi vida no lo había visto. El único suri que había visto es la hija de Tom Cruise. Es la única, sí. Y espero no verlo de nuevo tampoco. Jorge de Santiago de Chile. ¿Pasa el reto al sexto día del suri? Vamos, sí. ¡Vamos! ¿Pica? No, no pica. ¿El qué? ¿Va bien? Uno. ¡Chile! ¡Chile! Bueno, 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 bueno. ¡Un, dos, tres, cuatro! Pero si usted pensaba que justo en pleno mistura nos íbamos a olvidar de nuestro único y exclusivo reto picante, se equivocó. Gringo, y ahora viene lo hat. Medio, lo extremo. Viene el reto picante. Un charpita. Para arrancar el reto, gringo. Dime, ¿pica o no pica? Gringo, gringo. Gringo, ¿estás bien? Sí. ¿Pica? Sí, pica. ¿Pica? ¿Pica mucho? Mira, me hace sudar. ¡Un guaynito, gringo! ¡Un guaynito! ¡Un guaynito! ¡Mucho! ¡Sigue picando! ¿Sigue picando? Solo que esta vez el famoso gringo car, afectado por el ardor provocado por el charapita, se rayó y canjeó los ajíes por una foto. Comenzamos. Vamos a torturar a los demás. Vamos. Ayuyo, este no pica tanto. Puedes probar un poquito. Y tú me dices si pica o no pica. La mitad, ¿ya? Uno, dos, tres. Vamos. Sí, es bueno. Pica o no pica? No, pica. El gringo me cago. ¿Te gusta el ceviche suave o te gusta picantito? Hot, hot. Suave. Suave. El picante me hace llorar. ¿Te hace llorar? Sí. Yo te tengo un reto, Perú, Canadá. Reto. Reto, Perú, Canadá. ¿Me lo aceptas? Ya. Ya. ¿Vas a compartir conmigo? ¿Cómo? ¿Vas a comer también? Ya. Vamos, vamos. Un, dos, tres, cuatro. ¿Pero tú? ¿Cómo se llama? Pipí de mono. Pipí de mono. Pipí de mono. Perú, Canadá. Un poquito, ¿no? Un poquito más de un poquito. Ya, ok. Hasta acá, hasta acá, hasta ahí. A mitad. Uy, 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 se te cayó el pipí. Otro, otro, otro. El reto picante al sexto día. ¿Qué? ¿Qué? Duele. Estoy muriendo. ¿Pica o no pica? Pica. ¿Pica o no pica? Mira. A ver. Voy a cambiar de color. Un, dos, tres, cuatro. ¿Pica? Pica. Pica mucho. ¿Pica mucho? Demasiado. ¿Mucho, mucho? Sí. ¿Very hot? Very hot. ¡Auco de ajo! Pica demasiado. ¿Pica? Sí. A ver. Señora, ¿qué es lo que puedo? Muy rico. Ya. ¿De rojito? Ok. No. Usted come mucho ajil. Así es. No, ese no, ese no. Ese no, ese pica mucho. Ese pica mucho, no. Yo sé cómo ajil. ¿Crees que es anahoria? Bastante con ceviche, de verdad. Ahí nomás, ¿eso pica? ¿Le ha picado o no? Sí. Yo como otro ajil más fuerte que es de Estados Unidos, el lavandero. No. ¿Y sigo comiendo? No. No, gringo. No, ya no, gringo, ya no. Pero para que nuestros entregados turistas puedan graduarse como verdadera marca Perú, tenían que cerrar esta ceremonia chupando seco y volteado. Pisco puro. Listo. Y en el sexto día llegó el momento, muchachos, de hacer el reto del pisco. Pisco. Nos encontramos desde Argentina con... Hernán. Desde Australia con... Sí, mi nombre es Byron. Byron. Sí. Byron, como Christian Byron. Desde... Italia, Lorenzo. Lorenzo, de Italia. ¿Y de Chile? Charlotte. Charlotte. Sí. Charlotte. ¿Y usted es de... Australia. Australia. Y Tim. Tim. Vamos a hacer el reto del pisco. Uno, dos, tres. Y la gente está borracha. Listo. Muy bien. Listo. Muy bien. Está bueno. Buenísimo. Muy bueno, ¿no? Perdón, perdón. ¿Qué escuché? ¿Cómo dijo? Tenemos que ser otra, ¿no? Son ácido. Chile acaba de retirarse. ¿Qué pasó, Chile? Está bueno, pero no puedo aguantar más. Tengo que seguir comiendo. Ay, ay, ay. Chile, Chile bajó. A ver, Australia. No más para mi, gracias. Entra su reemplazo. ¿Usted, where are you from? Inglaterra. Inglaterra. Pasa, Inglaterra. Venga, venga. Segundo show de pisco. Uno, dos, tres. Listo. Necesito más. Qué rico. Qué rico, sí, sí. Con diez de esto va a llevarse chica peruana, mamacita. Chicos, dependiendo con diez. Chicos. No, con chicos no, pero diez. No me mienta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Se le ha parado su pelo. ¿Sí? No va, Argentina. Estoy bien. No va, Argentina. No sigo. Uy, uy, uy. Uno más. ¿Quién dijo uno más? Yo no dije nada. ¿Quién dijo uno más? Uno más. ¿Quién dijo uno más? ¡One more! 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 Tercera ronda de pisco. Tercera ronda. Dos, uno. ¡Adentro, pisco peruano! Muy bien, bien. Siempre mejor, Baca. Siempre mejor, ¿no? Muy bien. Una pregunta. ¿Cuántas vamos? ¿Cuántas? ¿Cuántas vamos? ¿Ocho? ¿Cuántas van? ¿Cuánto va? ¿Cuánto es? Es la cuarta. La cuarta. ¿Inglán? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Sí. Estás ston, ¿no? ¿Qué? ¡Va! ¡Adentro! Gracias, Italia. Muy bueno. Gracias, Australia. No hay problema. Sí, sí. El color del micrófono. El color del micrófono. Ah, sí, 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 mi roma. Gracias, hermano argentino. Y yo, este... Se acabó la nota, güey. ¡Carajón! Probar todo lo que nos regala nuestra tierra siempre es un reto, un exquisito reto, al cual peruanos y extranjeros jamás podremos negarnos. Buen provecho. Buen provecho. ¡A ver, chicos, les suelto un dato. No se rindan cuando salen con una chica. Siempre hay algo que nos puede desanimar a último momento. Por ejemplo, a mí me importa muchísimo el pelo de los hombres y notar que el chico que me gusta tiene caspa... ¡No va! Y les recomiendo el nuevo Power Shampoo Anticaspa de Nivea For Men, que con su fórmula Liquid Clear System elimina la caspa desde el primer lavado sin dejar rastro. ¡Nunca más! Así que ya saben, chicos, caballeros, la línea más completa para el cuidado para el hombre la trae Nivea For Men. Y ahora, Ángel Calvo, por favor, venga usted para acá. Esto lo pueden retirar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? ¡Ya! ¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo, llévalo! ¡Ah! Ahí tienes tu champú. Muy bien. Vamos a ver, este es para mí. Este es Paco. Este es Paco. Y este es Manolo. Este es Manolo. ¿Y ellos qué van a hacer? Que somos toreros. Que somos toreros. Que somos... ¡Ah! 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 ¡Ah Te doy unos latigazos, ponte, póngame. Toma, 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 toma. Paletazo. Cuéntanos, Ángel, ¿dónde te presentas? Bueno, vamos a estar, regresamos con espermitos. Vamos a estar en la AAA, en la Asociación de Artistas Aficionados, que está al lado del Teatro Municipal, que se quemó, que lo han reparado todo. Girón y Ica, dos, no, tres, dos, tres. Girón y Ica. Vamos a estar el seis, el siete. ¿Dónde está la cámara? Ahí está, ya. El seis, el cinco y el seis, y el doce y el trece. En las ocho de la noche, en la AAA. Ya lo saben que vamos a estar ahí con espermitos, ya saben de qué se trata. Son los únicos títeres eróticos que se han hecho en el Perú. Los hulgos. Buenazos. Pero en alto vuelo, ¿ah? Alto vuelo, hay sexo explícito en vivo. Lesbianas. Hay cosas lesbianas, gays, sexo adolescente. Tríos. No, no, todavía no, en la segunda versión. En la segunda versión. Así que los vamos a esperar ahí. Vamos a estar las dos primeras semanas de octubre a las ocho de la noche en la AAA. AAA, ya sabes, Ángel. Yo quiero agradecerte, mira, te voy a dar un regalito. Ya, de acá sale. Mira, con centro líquido, mira. Mira qué bol. No se come, por si acaso. Tu llavero, ahí lo tienes. Recuerdo del sexto día. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, feliz aniversario. Eres una artista de estinera. O sea, te mire. Súper. Mira que hemos confiado. Vamos, que nos vamos con un super chape. Te vamos, que te doy la estaca. A los cortes comerciales. De la mano de esta mujer, conoceremos el lado más sordido y afligido del mundo de la prostitución. Se gana más rápido que semanal o mensual o quincenal. ¿Qué tienes? BH. No como pastillas. Muero.